¿A qué tribu pertenecía Marina? Marina sabemos que pudo haber sido, bueno y lo cuenta Bernal porque tuvo una buena relación con Marina, de una región de algún pueblo de Coatzacoalcos en Veracruz. De ahí siendo muy niña la mamá la regala y se la llevan a la península de Yucatán y termina en Tabasco. Cuando llega Cortés a Tabasco y se pelean ahí en Centla, la gran batalla de Centla, el cacique derrotado como ofrenda de paz le da 20 mujeres a los españoles, bueno a Cortés. Entonces Cortés en ese momento no dice, ah qué bueno que está Marina, la necesito, no. Eran 20 mujeres, la reparten entre sus hombres, primero las bautizan porque una de las exigencias que tenían de venir es que no podían tener digamos sexo o relaciones con ninguna mujer nativa porque no eran cristianas. No eran puras. Entonces lo primero que hacían era bautizarlas y entonces ya podían tener... Ay qué conveniente, míralos. Bueno, Cortés no se casa porque ya venía casado de Cuba, pero no sabía, cuando se la regalan no sabe de las capacidades de Marina hasta que llegan a Veracruz, porque ahí en Veracruz es donde llega la primera embajada de Moctezuma para decirle, oigan, pues mejor sigan de largo, aquí está este tesoro, sigan de largo y pues no hay nada que ver allá en la Ciudad de México, Tenochtitlán, váyanse. Pues obviamente Cortés dice, no, era un gran regalo, ¿no? Y entonces lo que hace ahí, nadie entiende a los enviados de Moctezuma y Marina alza la mano y dice, yo sí entiendo. Entonces ella sabía náhuatl y sabía maya. Bueno, la bautizaron como Marina, cuando realmente su nombre indígena era Malintzin, que por eso ya hacia una españolización se le dice la Malinche. Exactamente. Malinche le decían a Cortés porque siempre lo veían junto a Marina. Entonces tú, y lo ves, Bernal Díaz del Castillo en su obra, muchas veces Moctezuma se refiere a Cortés como y tú Malinche llegaste a mi pueblo y esta es tu ciudad. Era como el hombre de, ¿no? El hombre de ella, así como se utiliza en algunas culturas europeas. Casas, sí. Entonces lo interesante es que Marina, obviamente después de haber ido y venido, encuentra con Cortés alguien que la procura. Con él va a tener un hijo, pero fíjate, en 1524 ya después de la conquista, él está en Coyoacán esperando a que se termine de levantar la Ciudad de México, limpiar y todo eso y que le cae la esposa. Y entonces obviamente le dice a Marina, oye, pues vete por ahí y luego nos vemos. Sí, claro. Finalmente, finalmente, pues sí, es naturaleza humana. O sea, no eran ni especiales ni eran seres de otro planeta. Creo que eso es lo interesante que vamos a ver en la serie. Además, se aman, se quieren, dudan, hay celos, hay ambición. ¿Y qué significaba para una indígena mantener una relación o un amorío con un español? Como eran esclavas, no significaba nada. O sea, ya sabían que ese era su destino. O sea, no era mal visto. No, ese era su destino. También porque muchas veces en las novelas sobre Marina se quiere poner como, no, era una mujer avanzada para su época, no. Fue una mujer, tuvo que ser sumisa. No era de, ah, yo soy la guerrera independiente. Ahorita no. ¿Por qué? Porque al final se la regalan como esclava a Cortés. Que Cortés la haya tratado de una manera diferente. Y al final, la descendencia de Marina sí prosperó en, digamos, en la colonia y tuvo tierras y demás. Esa es otra situación. Sí, porque ahí lo nombran Marqués del Valle de Oaxaca. O sea, que el marquesado empezaba en Cuernavaca y terminaba hasta la costa... Por Tehuantepec. Sí, por allá. Y llegó a tener 20 mil vasallos. Pero, tanto Marina como la hija de Moctezuma, con la que tiene también un hijo Cortés. Con la hija de Moctezuma. La hija que era Isabel de Moctezuma. Imagínense la propiedad que tuvo ella. De lo que hoy es Tacuba, el pueblo de Tacuba, donde está el metro. Todo lo que es la región de Polanco, Ansures. Todo eso era propiedad de la hija de Moctezuma que tuvo un hijo con Cortés. Y de hecho, si ustedes vieron hace unos días que se reunieron... que se reunieron supuestamente los descendientes... No supuestamente, los descendientes de Cortés con los de Moctezuma. ¿Por qué sabemos que la descendencia de Moctezuma viene de ahí? Porque viene de Leonor. Cortés embaraza a la hija de Moctezuma, después de que se muere Moctezuma. Tienen una hija a la que le ponen Leonor. Y Leonor es de donde viene toda la descendencia de... De Cortés y Moctezuma. De Moctezuma. Pero dime algo, entonces, ¿tiene un hijo con Marina? Sí. ¿Mantiene esta relación con Marina? Que además se llama Martín. Martín Cortés. ¿Y en qué momento anda con la hija de Moctezuma? Ah, no. Yo creo que debe haber sido... Al mismo tiempo. O sea, todo es... Sí. Y la esposa española. Aparte, claro. Yo creo que eso de andar no aplicaría. O sea, simplemente era como... Sí, claro. ...el deseo de Cortés de tener a una mujer en la... Exactamente. Pero no la entrega Moctezuma a su hija, sino que... No. No. Cuando está agonizando Moctezuma, le encarga a Cortés, por favor, hazte cargo de mis hijos. Míralo. Y entonces le encarga a dos hijas y a un hijo, una de las hijas, y el hijo mueren durante la noche triste. Sobrevive de Cuichpo, a la que luego bautizarán con el nombre de Isabel. Ok. Y es con la que tiene el hijo. Exactamente. Con Leonor. Tú va a Leonor. Bueno, tú va a Leonor. Una niña a la que bautizarán con el nombre de Leonor. Ok. Oh. Pero entonces sí se hace amigo de Moctezuma. Pues mira, no sé si amigos, pero sí hay una relación interesante y estrecha, porque todo el mundo dice, es que luego lo agarró prisionero. A ver, llega el 8 de noviembre de 1519. Y hay una convivencia, imagínate cuántos meses, de noviembre hasta junio de 1520. O sea, estamos hablando, son noviembre, diciembre 2 y 6, 8 meses durante los españoles estuvieron dentro de Tenochtitlán Cortés junto a Moctezuma y no hubo ningún tipo de conato de violencia ni nada. O sea, se llevaron, hay crónicas que cuentan que, por ejemplo, Cortés, Moctezuma iba a cazar con Bernal Díaz del Castillo, construyen dos barcos para que Cortés junto con Moctezuma puedan navegar el lago y conocer las ciudades ribereñas. Es decir, conviven. Y al parecer sí hay una fascinación grande de Moctezuma por Cortés, más que de Cortés por Moctezuma. Si se queda fascinado, también hay que decirlo muy claro, Moctezuma ya cuando recibe a Cortés no piensa que sea un dios. Sabía que sangraban, sabía que los caballos sangraban y sabía que además los españoles también se podían comer como se comían a las víctimas del sacrificio. Pero, ojo, no quiere decir que los mexicas fueran antropófagos, practicaban la antropofagia ritual. Sí, claro. Y entonces a mí un dato que siempre me gusta mucho dar es cuando coman pozole, piensen que el primer pozole de la historia que daban los aztecas lo hacían con carne humana. ¿Qué es lo más parecido a la carne humana? La de cerdo. Así es, rosa como la nuestra.